Tiene un problema de mi vida. Y esto me sirve, me sirve, ¿por qué? Lo que sí que es cierto es que los datos en tu organización, ¿qué hacemos nuevamente? Vale, pensamos un momento en el proceso de minería de datos que empezamos nuevamente, ¿no? Dices, wow, yo tengo 300 atributos, 300 variables, ¿y qué digo? ¿No será que no las necesito todas? Y entonces, voy a usar las técnicas de reducción de dimensionalidad, ¿no? Para quedarme con menos, porque estoy seguro que me puedo quedar de esas 300 quizá con 50 o con 20, y me siento tan afortunado, ¿qué he estado haciendo? Lo que he estado haciendo es, he hecho una hipótesis muy fuerte que digo, yo asumo que la información del conjunto original, ¿no? Se proyecta sobre un espacio de dimensión menor, uuuh, ya se ha empezado mal. Ya estás hablando con palabras, espacio de dimensión menor, ya te salió la parte matemática. ¿Vale? Somos capaces de usar menos variables que contienen la misma información. Esa es la idea. Y entonces somos felices, ¿no es cierto? Porque se supone que el problema es más sencillo porque tenemos menos variables. ¿Sí? Genial. También, también algunas veces, aquellos que habéis trabajado con las support vector machines, hacemos el camino inverso y decimos, hey, y si mirando nuestro problema desde una dimensión superior, de repente vemos algo más interesante. Es como que dices, ¿cómo veo yo esos dibujos, no? Que están aquí en Perú, que tienen esas formas raras. ¿Lo veo cuando estoy caminando? ¿Vale? Por la zona no. Lo veo cuando yo me proyecto y desde el cielo paso por un avión y veo realmente esos símbolos dibujados. Porque necesito cambiar de la perspectiva y aumentar las dimensiones que estoy usando para la análisis. Pues eso es otra técnica, la cual en lugar de reducir, amplio. ¿Qué pasa con eso? Pues lo que intento comunicar un poquito es que suele estar relevante el uso de pensar de que la forma de los objetos y jugando con las dimensiones podemos realmente entender mucho mejor las cosas. Entonces, dejadme hacer un juego. Y es, hace un rato he dicho, quiero una cosa, me preguntaba, ¿qué necesitas? ¿Necesitas vídeo? ¿Necesitas audio? ¿Necesitas poner música? Y dije, no, necesito simplemente una hoja de papel. ¿Vale? Y vamos a empezar este juego con esta hoja de papel. ¿Alguien que puede decir qué es esto? Aparte de una hoja de papel. Es un rectángulo, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Normalmente, claro, cuando empezamos a trabajar somos obsesivos y decimos, a nosotros nos encantan los datos en forma tabular, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en nuestro proyecto y queremos llegar a datos tabulares, ¿no? Para poder aplicar ahí sus cosas, ¿no? Entonces, imaginaos que vuestros datos están aquí. Viven en este fantástico rectángulo. ¿Qué hacemos cuando vivimos un rectángulo? ¿Cuántas dimensiones tenemos que esto? Dos. ¿Vale? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos de un rectángulo? ¿Cuál es la distancia más corta entre dos puntos de un rectángulo? En este momento no. Bueno, porque no nos quiere confesar que es como la visión de los vengadores y controla su densidad y en realidad sí que puede atravesar nuestros compañeros. ¿Vale? Esa es la función que tenemos cuando estamos aquí usando la distancia priviana. ¿Qué deberías hacer? Se debería levantar, ¿vale? Se debería girar, debería caminar en línea recta, llegar al final, al pasillo, volverse a girar, volver a caminar, llegar hasta aquí, hasta esta punta. Volverse a girar, volverse a girar, volverse a girar, y como que ha dicho que no vas a saltar. Que no sea que cuando subes a este audio, te caes, todo el mundo se ríe, toda la vida está grabado, lo pone en YouTube, se hace famoso, se hace youtuber, deja trabajar en la límpica, ya sabéis. ¿Vale? Acabas de perder tu futuro, lo siento, ¿vale? Decides subir por las escaleras, como hacemos todos porque no queremos hacer rédico, ¿vale? Bueno, claro, ¿qué supone esto? Que la distancia más corta entre dos puntos no siempre es la distancia, la recta tradicional. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos ha pasado aquí? Hay restricciones. Es decir, a la gente de la organización, vamos a quejarnos, ¿vale? Puso sillas, cuando podía estar de pie. Podría estar de pie, unos dos, dos días aquí, aguantando con unos campeones en las charlas de una y la otra. A la gente de IBM, a la gente de Orakel, ahora viene Alex, a la gente de Nacho, eh, viene Pato, Pipa... Y vosotros aquí comemos campeones de pie y así podíamos movernos todos bien, ¿no? Y pusieron sillas, mira qué mal. Ya me machacaron el hecho de que la distancia más corta entre los puntos es la recta. Estoy muy decepcionado. Entonces, cuando hacemos segmentación de clientes, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Hacemos, es decir, para comparar clientes, porque voy a coger un concepto a la distancia, porque voy a pasar todos los numeritos, ¿no? ¿Vale? Entonces aplico la distancia. ¿Y qué pasa? Que a veces te viene y me dice, no, 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 aplica la distancia a la cliente, ya funciona. ¿O creas siempre? No. Vale, pues ahora imaginaos que volvemos aquí un momento, ¿no? Que yo tenía mis atos aquí, y de repente digo, truco tonto, ¿eh? Voy y junto punta por punta, superior, y punta por punta, inferior. Muy bien. ¿Qué objeto tengo aquí? Un cilindro. Fantástico. Ahora tengo, imaginaos, que yo tengo un punto aquí y un punto en el otro lado. ¿Cuál es la distancia más fuerte entre los dos puntos? ¿Es la recta? No. Porque no puedo atravesar, porque, ¿qué pasa aquí? No sé yo, pero yo os veo a todos. ¿Vale? Hay un agujero. Por lo tanto, como que hay un agujero, ya no puedo usar más a ese instante. Me veo obligada, obligado, a seguir la superficie del objeto. Y por lo tanto, tanto en el otro lado. Y podría ser mucho peor, chicos, porque imagínate que en lugar del fantástico cilindro, que es una figura muy bonita, hermosa, de repente digo, no, no, es que aquí has hecho la trampa y has unido puntas superiores con puntas superiores. Y si hago otra cosa, que es unir puntas inferiores con puntas superiores, ¿no? Entonces me veo obligado a doblar, porque así queda mucho mejor. Por eso me quedaba más polios y tal. Entonces, hacemos eso, hacemos el giro, ¿no? Bueno, juntamos y nos queda una figurita hermosa, que es esta de aquí. ¿Vale? No sé si la conocéis. ¿Cómo se llama? La cinta de modelos. La cinta de modelos es una característica que me encanta. Y yo que parece que no hago nada más que ver la tele, voy a traer a otras cosas. ¿Habéis visto una peli que se llama Carretera Perdida? ¿Los Highway? Sí. Los Highway es del director David Lynch. David Lynch, para que os hagáis la idea, sintió que hace películas así simples de ver. ¿Vale? Como Erase Head, Dune, ¿sabes? Algo que te queda al cuerpo así bien. ¿Vale? Y una de las películas es esta, Carretera Perdida, en la cual la estructura de la película se fundamenta en la banda de modelos. Y se fundamenta en la banda de modelos por lo siguiente. Porque cuando tú dices, ¿cuál es la acción más corta entre este punto y este punto? ¿Qué haces? Sí, es la superficie. Pero, sigue la superficie, y resulta esta superficie, que es muy interesante, puedes todo el rato recorrer toda la superficie. No había una cara interior y una cara exterior, como en el cilindro. Solamente hay una cara. Es un objeto muy interesante. Lo que pasa entre nosotros es que la dimensión temporal, al hacer esto, ¿sabes? Vale, y te puedes tirar para atrás en el tiempo. Un fenómeno muy interesante. ¿Por qué? Claro, nos pedimos que nos movemos por el tiempo, porque tardamos tiempo. Y si tienes una figura como esta, en la cual el tiempo va para atrás, ¿cómo hemos medido que nos movemos? ¿Vale? Tenemos que definir otra distancia. Pues, aquí la estás mirando, padre. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué os estoy diciendo? Que en función de cómo es nuestro objeto, la geometría que tenga, la forma en la que vamos a medir las cosas, es diferente. ¿Quedó claro eso? Entonces, ¿me estáis siguiendo todavía la corriente o ya habéis desconectado? Y os he dicho, mira, se te fue. Tira, tira. O sea, a partir de aquí, ya lo que me explique es tirancias. ¿Vale? Entonces, un aspecto que frecuentemente olvidamos cuando hacemos análisis de datos, es que nuestro conjunto de datos tiene una geometría. Y esa geometría limita muchas veces los algoritmos que podemos usar. Y ahora me dirás, yo sé. Pero nosotros sabemos que localmente las cosas parecen un plano. Y por tanto, me aprovecho de eso. Efectivamente. Suerte de eso. Porque si no, tendríais de usar lo que os voy a explicar ahora. Siempre. Y os estaríais pegando un tiro en un momento. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa frecuentemente? Que nosotros creemos que nuestros datos están ordenaditos, tabuladitos. Que puedo aplicar la distracción filiana. Que puedo aplicar las matrices. ¿Vale? Que puedo aplicar el PCA. Todos estos son los últimos que habéis aprendido. ¿Vale? Y asumo todo eso. Pero en realidad es mucho más divertido. Porque mis datos no están así ordenaditos. Están así. ¿Vale? Desordenados. Pegados. Imagínate. Saliste ayer. Te bebiste tres piscos. Y ya está al cuarto. ¿No? Y hay varias piezas de ropa que ya no se despegan. No sabes por qué. ¿Vale? No sabes si es el alcohol. O algo que salió en tu cuerpo. ¿Vale? No lo sabes. Pero están pegados. Y han formado la unidad indivisible. ¿Y qué bueno? Ya no. ¿Vale? Y además llegaste y hiciste. Bueno. Yo tengo que dormir. Bueno. ¿Vale? Quizá no es mi estudio a la ropa. ¿Viniste con alguien más que no sabes quién es? Entonces. Claro. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos esto? Pues empezamos. Dices. Yo voy a ordenar las zapatillas. Y te dedicas a recoger las zapatillas. Las vas buscando. Entonces monto una historia. La historia de las zapatillas. Y nos dedicamos a eso. A escribir historias de análisis de partes de nuestros datos. Porque no queremos enfrentarnos a esto. Al monstruo. Porque además hay una cosa. Es que como que ahora nos dedicamos a digitalizar toda la empresa. Este monstruo está creciendo a toda velocidad. Y su forma. ¿Vale? Es cada vez peor. Y los conjuntos superpuestos. A esto que le llamamos el caos que generan cada uno de los entidades de su empresa. Porque quieren hacer sus propios análisis. Van completando más y más y más esta figura. Por lo tanto vamos haciendo pequeñas historias. Pequenos análisis. Por aquí y por allá. Para intentar ordenar. Y entonces dices. Bueno. ¿Y si yo me atreviera de verdad a trabajar con esto? ¿Vale? Y a intentar de cierta manera llegar a esto. ¿Vale? Ese es nuestro objetivo. ¿Vale? Pero. ¿Qué hago? Bueno. Pues imaginemos que hubiera. Seguidme. Una posibilidad. De intentar descubrir todas las historias. ¿No? Todas las formas diferentes de análisis. ¿No? De nuestros datos. Por compleja que fuera la geometría del conjunto de datos original. Pues eso. Afortunadamente. Se lleva años investigando. Haciendo. En una rama de matemáticas un poco oscura. Que se llama topología. La topología. Es una rama que dice. ¿Y si fuéramos capaces de descubrir los invariantes? Otra palabrota que sale hoy. ¿No? De los objetos. Y me diréis. No. Y esto del invariante no sé lo que es. El invariante es el objeto matemático que probablemente más habéis usado. Pero que en función del área le llevamos de una manera a la otra. Cuando tú estás buscando máximos y mínimos. Eso es un invariante. Cuando estás buscando la curva solución. No para la trayectoria. Eso es un invariante. Nos encantan los invariantes. Porque son las cosas que no cambian. Y si las cosas no cambian. Significa que permanecen igual. Entonces, ¿qué dices? ¿Y me puedes decir algún invariante para otro objeto? Por ejemplo, un invariante es... Esto. Un agujero. Es algo que no cambia. Es decir, yo puedo deformar y decir, no, mira, ahora lo doblo un poquito. ¿Vale? Y ya deja de ser un chilingro exactamente. Pero sigue teniendo un agujero. Entonces, los topólogos. ¿Vale? Tengo un amigo que es topólogo. Topólogos se dedica a buscar objetos, características, propiedades de los objetos geométricos que tienen invariantes. Y hay varios tipos de invariantes. Uno de ellos es los lazos. ¿Vale? Imaginaos que nosotros queremos poner... Ponemos un lazo aquí. Entre nosotros. Un lazo que es la goma elástica. Bueno, es la goma elástica. Y puedes ponerla de dos monedas. Una por fuera. ¿Vale? Y otra que estuviera atada. ¿Otro? ¿Vale? Alrededor de... ¿Sabes? Del cilindro. Hay una que se puede colapsar, te la puedes quitar. Y hay otra que nunca podrá salir. Esta técnica que te permite ver. Que hay objetos como este. En los cuales hay como mínimo siempre un lazo. Pero podrían haber otros en los que desaparecieran. Por ejemplo, ahora voy a decir... Iba a decir... ¿Sabes cuando la lió y tiró el agua, eh? Ya sabéis cómo va esto. Se pone... La tiró aquí encima, el incendio, ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero imaginaos que pongo un lazo aquí. ¿Qué le pasa al lazo? Esto es una copa. ¿Cuántos agujeros tiene una copa? Ninguno. ¿Ninguno? Esto no es un agujero. Esto simplemente es una cavidad. Pero que no hay una agujera. Bueno, es un lazo, lo vas moviendo. ¿Vale? Y desaparece. Por esa goma elástica desaparece. Por lo tanto, estamos hablando que este objeto... Tiene cero. Cero, eh. Lazos. Mientras que ese objeto... Tiene uno. Entonces los magnánicos nos emocionamos. Decimos... ¡Ey! Como que son invariantes... Lo que asumo es que todos aquellos objetos que no tengan agujeros serán iguales. Y todos aquellos objetos que tengan un agujero serán iguales. Los que tengan dos serán iguales. ¿Por qué? Porque con eso me puedo buscar el equivalente geométrico más simple y voy a analizar ese. Ese es nuestro sueño, ¿eh? Ese sueño lo estáis siguiendo igual cuando aplicáis ciertas técnicas. Que de fondo lo que hacen es construir una matriz, paso a la matriz diagonal, analizo la matriz diagonal, ¿vale? Lo seguí en values, lo seguí en vectors que están por ahí de fondo en muchas de las técnicas que usáis. Y luego reconstruyo el espacio original. Es la misma idea de fondo, pero poquito, poquito más complicada. Entonces voy y digo, claro. Bueno, entonces, cualquier cosa que no tiene ningún agujero es equivalente a una escuela. Cualquier cosa que tiene un agujero, por ejemplo, una taza, es equivalente a un donut. Que nosotros, matemáticos, que le llamamos de otra manera, le llamamos un toro. ¿Vale? Por llamarle. Entonces, las que tienen dos, como si fuera, sabes, una cesta o una bolsa, ¿no? Tienen dos agujeros, es un doble toro. Y así, sucesivamente. ¿Por qué? Porque entonces me voy a buscar, me voy a estudiar estos objetos, que son mucho más fáciles. Por lo tanto, aunque tenga esa complejidad, lo que estoy buscando es los invariantes. Y en función de los invariantes, buscaré una forma similar, equivalente, que en la topología le damos un nombre así raro. ¿Vale? Es homeoformorfismo, y ahora ya lo podéis olvidar, ¿no? ¿Vale? Porque trabajando con una figura que nosotros es fácil de trabajar, podremos descubrir sus propiedades. Y descubrir sus propiedades, que queremos saber, es qué tipo de distancia, cómo se mueven las cosas, cómo son los aspectos principales y primordiales de ese conjunto de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero esto por ahora, hasta ahora, muy bonito, muy teórico. ¿Pero qué hago? Bueno, en esencia, lo que hago es, yo tengo mi figurita, busco una función, una lente, para analizarla. Y entonces, lo que hago, en esencia, es la transforma en un grafo. ¿Por qué? Porque busco, uso diferentes perspectivas, para identificar, pues, esos invariantes. Solamente prende lo mejor. Claro, este fruto, te dirás, hey, aquí has hecho trampa, porque me decías, vamos a usar toda la información, bla, 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 y tal, y de repente te montas un grafo que te ve. ¿Pum? ¿Pum? Uno, dos, tres puntos. Vale, me has engañado. Deja lo que se ha hecho. Me has engañado. Pero bueno, espera, que tiene truco la historia. Porque claro, lo que he hecho aquí es simplemente decir, hey, de todo este aspecto, ¿vale? Me coges y me analizas al mismo tiempo toda la figura. He hecho esto, el zoom, ¿no? Es simplemente sin zoom. Pero hoy sí hago zoom. Que en matemáticas lo que hacemos es, si haces un recorrimiento. Y si en lugar de mirar todo esto al mismo tiempo yo miro uno por uno. O miro bloque por bloque. Cuando miro bloque por bloque, veré más detalles. Entonces, empiezo a trabajar con el tema de qué? De las lentes, de las historias que os decía. Esta técnica lo que te permite es ver el estelito general o empezar a tener mucho más detalle. Y dices, no, claro, a la empezada no. Y podría ir simplemente a mirarlo desde nuestra perspectiva. O empezar a hacer esos fragmentos, esos recubrimientos que me permitan ilustrar más y más detalles del mercado. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo? Un objeto muy complejo. Voy buscando los invariantes con más o menos zoom. Y entonces analizo lo que es un grafo y lo traduzco al contexto de grafos. Por eso os decía antes Alex, no, es que tienes que estudiar te doy a grafos. Por supuesto, porque te doy a grafos te permiten hacer cosas más complicadas como esto. Y te permite investigar estructuras que antes eran mucho más complicadas. Vale. Entonces, ¿qué pasos tenemos que seguir si hicimos eso? Bueno, pues primero es conseguir los datos. Todos los datos. Segundo, las métricas. Es decir, ¿cómo vas a hacer esos zooms? ¿Vale? Y en qué grado vas a hacer el zoom, que es eso del recubrimiento. Entonces, ahora haces la imagen inversa, ¿vale? Que es encontrar el grafo. Y montas los nodos, ¿vale? Y las aristas. Y has botado tu grafo. Entonces puedes analizarla. Y haces una representación visual de zoom. Entonces, he traducido un problema, ¿vale? Que era de que me crian otra vez. ¿Está tan fino esto? Que era tan complicado, ¿vale? Un objeto que no conocía, a una serie diferente de grafos que yo puedo analizar con técnicas de grafos. No sé vosotros, pero yo cuando descubrí esto, me emocioné. Dije, ¡qué bueno! Hemos conectado algo tan abstracto como la topología con algo tangente como es la teoría de grafos. Algo que hay muchas técnicas para análisis. Bien. Entonces, pregunta natural. Si esto es tan maravilloso, ¿por qué no lo usa todo el mundo? ¿Cuántos de vosotros en vuestra organización, vale? En vuestros datos, tenéis en cuenta los agujeros. Es decir, aquí hay información que no está. ¿Cuántos? Pero si nos han educado al revés. Nos han dicho, no, no. Quita los adliers, no, limpia los datos, si no tienes la actuación, les añades la media. Bueno, miles de técnicas que usamos para arreglar las cosas. Y ahora viene este loco de la colina y os dice, no, 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 que no, que no hagas eso. Olvídate. Que nos gustan los agujeros. ¿Vale? Que amor. ¿A quién no le gustan los donos? Con agujero. Son divertidos. ¿Vale? El problema de esto es que, claro, no, fíjate, un caso como Netflix, ¿vale? Tenemos un pequeño experimento que hicieron ellos, ¿no? Es decir, tenemos 300 millones de elementos que no son nada más, nada menos, ¿no? Que películas, usuarios y el rey. Y lo que te pide, lo que te pide cuando usas esta técnica es... Y el resto de información, los agujeros no te están. O sea, lo que otros usuarios no dicen, eso también lo necesito. Porque forman lo que es la estructura, el cuerpo, el objeto real que hay detrás. Esto es una significación, es esta maldita tabulación. Y de repente dices, ups, 8.5 millones de elementos. Demonios, si de repente voy al revés. ¿Cómo voy a trabajar con esto cuando en realidad yo tenía 300 millones ya estaba allí contentito, ¿no? Y de repente saltamos esa cantidad. ¿Vale? El gran problema es que tengo de expandir otra vez mi conjunto de datos para que tenga la riqueza, toda la riqueza que le he quitado cuando lo estaba preparando. Qué mal rollo, ¿eh? Me ha quedado mal el cuerpo, ¿eh? ¿Vale? Porque de repente esto nos explica que me hacía tan maravilloso que nos iba nuestra información. Resulta que tiene un precio a pagar. Todo tiene un precio a pagar. Y en particular este es, tenemos de expandir los datos. Entonces, bueno, afortunadamente, ¿qué tenemos ahora? Tenemos técnicas. Tenemos técnicas como divide-vencer ads. Usas Big Data, ¿vale? Y ya vuelves a contar. Montas tu estructura distribuida, que empiezan a trabajar por buckets, ¿no? La técnica y por lo tanto que al final, claro, es de esta manera y llegas a habilitar usar. Es decir, esto es la situación actualmente. Que por fin podemos usar esta técnica, que hasta ahora no la podíamos usar. Era un horror. Porque no teníamos bastantes distribuidas, no teníamos técnicas de Big Data, no teníamos todo esto. Y que ahora no tenemos. Y hemos podido saltar a esto, a usarlo. ¿Y qué descubrieron? Que resulta, ¿no? Que montas un grafo y emergen cosas muy interesantes, ¿no? Emergen que hay un mollón de gente, más de aquí, que le gustan las pelis de horror. Aquí está mi mujer. A mi mujer le gustan dos tipos. ¿Horror? A los que escuchaste mi anterior presentación, ya sabéis que mi mujer un día decidió modificar mi perfil de Netflix y me lo fastidió. ¿Vale? ¿Por qué? Mi mujer estaba aquí, juntamente con drama, ¿vale? Y yo estoy en ciencia ficción, que veo que no lo le hemos puesto. ¿Vale? Han destacado otras cosas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Porque me fastidió, que me hizo saltar de un lado para otro. Pero, de repente, emergen nuevas formas de clasificar tu información. Y me dirás, ¿y cuánto necesito esto? ¿Alguien se plantea cuando sería necesario una técnica como esta? Una técnica que expande. Claro, ella dice, mira, basta, no preguntes más, porque ya me has presentado una cosa que ya se te va mucho, y además a veces pides que piense en caso de uso. Porque sin casos de uso, esto no sirve para nada. ¿Cuándo puede ser interesante? Cuando haya cosas que la no información sea relevante. Imaginaos que tenéis una red de sensores distribuida. ¿Vale? Y queréis entender su comportamiento. A lo mejor, el estar apagados es relevante. Y te da muchísima información sobre lo que está sucediendo. Escenarios como eso son, escenarios en los cuales te vas a plantear técnicas como esta. Y más. Por ejemplo, análisis de código genético para identificar cáncer. Que la presencia o no presencia entre otros genes es lo que activa o no activa ciertas enfermedades de este tipo de cáncer. Nota, ahora aportamos nuevos tipos de análisis de aspectos que requieren de una activación de información. No será siempre la técnica adecuada. Pero puede ser una técnica más añadida a ese porfolio de técnicas que nosotros tenemos como científicos del dato. ¿Vale? Otros ejemplos. Entonces, me he empezado a buscar gente que había hecho más cosas porque uno de los problemas, como os podéis imaginar aquí, es que si he multiplicado tanto el dato, cuesta mucho tiempo. Entonces, alguien se dedicó a analizar las reglas que habíamos programado con este sistema. ¿Vale? Este sistema, no sé si lo habéis usado, tú puedes conectar diferentes servicios. Dices, si pasa esto, entonces haces acción. Por ejemplo, si me llega un mensaje de mi ex, lo envío directamente a no deseado. ¿Vale? Si alguien me taggea, automáticamente envío un mensaje a Facebook para denunciarlo. ¿Vale? Cosas de estas, ¿no? Lo normal que hacemos en nuestro caso. Entonces, puedes conectar esos servicios. Entonces, ¿qué hicieron? Intentar entender qué grandes categorías de grupos surgían usando topológica de data analysis. Es el nombre raro que hay de la astraza técnica. DDA, entre los amigos. Topológica de data analysis. Y si os fijáis, pues se dieron claramente grupos, grupos de cosas que pasaban. ¿Vale? Comportamientos. Por ejemplo, share or save social media. ¿Vale? Típico. Encuentras algo en Twitter, en Facebook. Esto es para los viejos. LinkedIn. Y ahora Instagram. ¿Vale? Y lo guardas. Dicen, esto me ha gustado. ¿Vale? Para después. Para cuando llegue a casa, lo vuelva a ver. Se lo muestre a mis colegas, ¿no? A mis, ¿cómo era la palabra esta, amigos? A los, al brother. ¿No? Como decía Alex esta mañana. ¿Qué más? ¿Otros preguntas antes? Para los que os comentaba antes. Para revisar la actividad de las actividades hechadas. Para dirigir a comportamientos diferentes en ciudad. Estamos obsesionados con convertirnos en ciudades inteligentes. Y bueno, serán necesarios técnicas sofisticadas. ¿Por qué? Porque si queremos entender la luminosidad, el uso de la energía, el uso de la electricidad, el uso del agua, el uso del gas. Pues nos va a tratar de entender cuando se entienden, cuando se apagan las cosas. Y si os fijáis, pues aquí identificaban, ¿no? Pues cuando estaban haciendo cierto tipo de diferentes cosas. Sexualizar una cocina. Y así ha perdido ciertos mecanismos. ¿O qué más? O gel. ¿Cuántos de vosotros usáis gel? A lo mejor en este país lo usamos mucho. ¿Vale? Pero entonces, se pueden identificar estos clusters tan enormes, con puntos de características interesantes, ¿no? En este caso, en ese pequeño grupo, pues, había esas características. Más de 35 chickens, ¿vale? A las 10 de la mañana. Y categoría breakfast and brunch. ¿Vale? Dirás, esto es una obviedad. Es cierto. Pero, recordad. A veces lo que encontramos con la abanática son obviedades. ¿Vale? Y también hay que confirmarlas. ¿Vale? Es decir, porque queremos que las intuiciones estén conflipadas con el dato. O una que me gusta mucho. Que hace referencia a la única empresa del mundo actualmente. Que da, que tiene un programa que incluye topológica de análisis. Que es Ajusti. Y Ajusti se dedica a mostrar diferentes ejemplos. Y este es uno de los que me gusta más. Porque Ajusti. Muchos de los ejemplos que hemos visto hoy están muy enfocados de... Más clientes. Más dinero. Menos costes. Un tripo, tripo. Estoy un poco cansadito de eso, ¿eh? Y bien social. ¿Dónde está el bien social? Y si fuéramos capaces de... Comprender mejor tipologías de cáncer. Y si fuéramos capaces de proporcionar al principio de sociedad. Este es un ejemplo muy bueno de diferentes datos de análisis de genes. Y a través de esta técnica, identificación de diferentes tipos de escenarios donde... Bueno, cuestionan... ¿Qué tengo? ¿Uno o tengo cinco? ¿O estoy en la mitad de los medios? Hay que ser preciso. Muy bien. No, ya casi termino, ¿eh? Entonces, esta técnica, en este caso, encarga. ¿Por qué encarga? ¿Por qué? Estamos buscando la presencia o no de genes. De nuevo, la activación o no de información. Por lo tanto, poco resumiendo. Y con esto hemos hablado muchos estos días. Una organización para competir en el futuro necesita trabajar con datos y algoritmos. Si no, ya no puede competir. Pero es que además, el gran problema que tenemos es que los algoritmos estamos evolucionando, desarrollando... Y cada vez hay más, más y más técnicas. No sé si os ha pasado, pero esto es muy interesante. Tenemos mucho margen de recorrido. ¿Y sabéis por qué? Porque actualmente estamos usando técnicas que frecuentemente tienen más de 10 años. Y hay un montón de teoremas que aún no hemos trasladado a algoritmos. Justo hace unos días, no sé si lo conocéis, pero ya... Esto del Deep Learning, ya estamos hablando no solamente de redes normales. Estamos hablando ya de Capsule Networks. ¿Alguien conoce que es una Capsule Network? Que levante la mano. El otro día salió de esto, pero breve resumen. En lugar de trabajar con escalares, trabajas con vectores. Es una pasada. Usa menos datos con una red neuronal. ¿Vale? Estándar. Trabaja con vectores en lugar de escalares. Guarda una configuración espacial. ¿Vale? Una cara. Puede guardarse esta para abajo, para arriba, para el lado. ¿Vale? Y los elementos, la disposición entre los elementos. ¿Dónde deben estar los malditos ojos, la nariz, la boca, entre ellos? Y usa menos datos. Eso es muy importante. Eh, precio para cargar, ¿eh? Me dice él, pero otra vez, una técnica de estas fantásticas que funciona para el doctor. Le cuesta más tiempo el entrenamiento. ¿Vale? Pero, bueno, es interesante porque uno de los tipos de problemas que usan redes normales es que necesitamos mucha información. Entonces, necesitamos estar al día de todas las técnicas. Y por eso, he considerado que era interesante traer una técnica que no se está usando. Se está usando muy poco. ¿Por qué? Porque es complicada, porque es novedosa, porque no todo el mundo la entiende, que es topológico de análisis, y ver algunos casos de ejemplo. Espero que os haya gustado. Este es nuestro largo camino, sinuoso, de aprender cosas, de fallar, de perdernos. Tanto en el uso de algoritmos, o de el avance de la organización. Y si tenéis preguntas, es el momento. ¿Veo que nadie ha registrado las preguntas en la aplicación o sí? ¿Hay preguntas en la aplicación o no? ¿A mí un miras? Listo. Un caso autonómico. Yo estoy haciendo un caso de clasificación de clientes. Entonces, yo lo que quería usar, más que el CAMIS, que el otro, era, por ejemplo, un algoritmo de clasering espectrales. Y la idea era, previo, ¿no?, pues, en el tema de complex network, es crear ese grafo, ¿no?, por aquí de la data. Y normalmente, en todo el arte, hablan de usar críticas de KNN, de KNN mutuo, para crear ese grafo, ¿no? O sea, la idea, ¿cuáles son los visitos más cercanos y creas ahí tus aristas, ¿no? Puedes ponerse un KB quinillo y así vas creando un grafo. Y después de eso, aplicas ahí, ¿no?, este, el clasering. La idea, entonces, es que el TDA podría ser, en vez de utilizar un algoritmo de KNN o KNN mutuo, utilizar eso para crear esa estructura de grafo y recién ahí aplicar, por ejemplo, la técnica de clasering. ¿Podemos usarlo para eso? El TDA se puede usar como técnica de clasering. ¿Entiendes? Ah, pero el TDA, el output, es el grafo. El output es el grafo y, como tú aplicas una métrica, ¿vale?, esa métrica es la que te va a permitir identificar lo que estás buscando. ¿Entiendes? Traducción. ¿Vale?, y he ocultado un montón de cosas. El TDA se puede combinar con una técnica de clasering. ¿Se puede combinar con una técnica? ¿Vale?, se concatena. Ese es el truco. Las métricas, las funciones que aplicamos, pueden ser tan complicadas como aplicar otro algoritmo de machine learning combinada con TDA. ¿Vale?, y lo que estamos haciendo es como crear un esqueleto con el cual aplicamos el siguiente análisis. Cosa que es divertida, porque lo que hemos hecho es eso, traducir la estructura compleja de nuestro punto de datos a algo en lo cual aplicamos otro análisis. Una pregunta más. Si uno tiene una visión sobre la cual decidir, por ejemplo, si usar una distancia basada en el ángulo, por ejemplo, como la coseno, o si no utilizar, este, no sé, pues, ¿no?, la de Bajalanobis, la... ...como hechulidiana, o sea, ¿cuál es el criterio para elegir una distancia? Eso no me queda claro, digamos, siempre te dice un problema, ¿no?, probar una distancia a ver cuál es más que otra. El truco, el truco, el truco, el truco, lo que estás haciendo es que estás haciendo un problema que eres. El cual, no sabes cuál es el concepto de distancia adecuado, lo trasladas al mundo de los grafos, y aplicas cosas sobre grafos. Ya sabes, lo que estás haciendo es aplicando sobre cada vértice y arista tu función, pero lo aplicas sobre un segmento. Como ves, hemos traducido un problema que era muy complejo de, no tengo ni idea de cuál es la distancia, porque no sé cómo es el objeto, pero lo traduzco a un grafo, sobre el grafo, y ahí yo controlo las direcciones, y lo que hago es jugar con el nivel de zoom que quiero. Es, a ver, estamos intentando hacer trampas, recordad, ¿eh?, los matemáticos son un poco perretes, ¿vale?, nos gusta rehusar los teoremas, nos gusta trabajar poco, ¿vale?, y lo demás, que es sencillo. Yo os decía, eh, si todo es una esfera fenomenal, ojalá, ¿vale?, no todo es una esfera, ojalá todo fuera una esfera, ¿no?, entonces buscamos grafos y sobre los grafos trabajamos. Bien, gracias, un placer. ¿Alguna pregunta más? Pues, si no hay más preguntas, nada, es un placer. A ver... Aplausos. 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 Gracias.